El problema de la pandemia es a nivel nacional, es a nivel nacional que ha habido el desabastecimiento. Entonces, inclusive, yo he llamado aquí a los analistas de los inventarios, a la analista de inventarios, y él me responde y me dice, buenas noches, no le he podido atender oportunamente. Le comento que la bodega está con retraso en los despachos debido al crecimiento en la demanda a nivel nacional. Por la pandemia, se están maximizando todos los esfuerzos posibles para dar solución a estos inconvenientes. Entonces, lo que más sale por decir son los antigripales, y no hay antigripales. Ahorita ya no hay ni antibióticos, no hay los corticoides, que es para la tos seca, no hay la dexametasona, no hay la prenisona, no hay la analgán, o sea, para medicamentos básicos, hasta para la fiebre no hay. Entonces, estamos totalmente desabastecidos, y esto es a nivel de la ciudad y del país, es a nivel nacional este desabastecimiento, que se les fue de las manos. ¿Cómo está usted la primera vez que sufren esta escasez? Primera vez, ni la primera pandemia fue tanto como ahorita. Es un desabastecimiento, pero generalizado, y es a nivel de la ciudad, porque llegan aquí las personas buscando aquí, cuando ya han buscado por toda la ciudad, vienen a ver si es que hay aquí. Tampoco hay, dice, ¿y ahora qué está pasando que no hay? Entonces, habrá que esperar. Ojalá que ya poquito a poco se vaya arreglando. El miércoles tiene que llegar donde caería, ojalá nos llegue. Pero hasta eso tenemos que estar haciendo aquí milagros. Los productos que más en este momento están saliendo son los antigripales, que ayudan tanto para la tos, gripe, bronquio, asma, resfrío. Y pues así como se nos están escaseando unos, pues también tenemos otros en percha, en stock, más que todo. ¡Gracias!